Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo mucha iluminación acá en el pinche set-up. Hay muchas cosas bien cu**eras que han pasado, gente. Número uno, es que no sé por dónde empezar, hijos de p*****. Me tengo que quitar los pinches headset porque como no estoy escuchando mi voz, luego grito de más y me la termino dañando. ¡Ey! ¡Qué bello! Gracias. Hoy me bañé, hoy me bañé más o menos. Oigan, el tema está... Tenemos una p***** tele para poner lo que queramos. Lo que no se ve, a ver, es que voy a tener que cuadrar la cámara un poquito mejor para que se pueda ver las placas que van a ver por ahí. No me gusta la cámara ahí, por eso mismo le di zoom. ¡Gente! ¿Qué les iba a decir? Había querido prender anteriormente. El tema está en que siempre pasaba alguna pendejadita. Por ejemplo, no sé qué día me dio temas la capturadora de audio. Les voy a enseñar cuál no comprar, por si alguien se quiere comprar. Una de estas, que es la que usamos todos los streamers. Espérame. Está mal a la UXLR. ¡No la compren! ¡Chiquen a su madre! ¡No la compren! ¿Por qué? Está, aparte de que está cara, evidentemente, ya la descontinuaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el software que tiene esta c*****adera no lo pude utilizar y como que era incompatible, tenías que descargar una versión china. No sé cómo está el pedo, entonces, c***** a tu madre. ¡Mierda! Tuve que comprar otra y me compré unos audífonos también. Los voy a tener que regresar a Amazon. Yo no sabía, pero estos p***** audífonos tienen una bocina. Entonces, lo que yo escuche, se lo escucha a todo mundo. Estos audífonos son muy buenos. De hecho, me encantaron cómo se escuchaba. Desgraciadamente, como tienen la bocina, cuando pegabas el micrófono a la bocina, se escucha... Así bien claro, güey. Mira, déjame les enseño. Les voy a dar un cáliz para que se den una idea. Mira, para que te des una idea, ¿a qué me refiero? No, no. Ah, ¿sabes por qué, güey? Espérame. Probando, probando, probando. Ah, ahí lo escuchaste, ¿verdad? Lo escuchaste, perro. Probando, 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 probando. Mandando a la b*** a la gente. Ve, lo escuchaste, ¿verdad? Lo escuchaste, ¿verdad? Ey, p***s audífonos también malones, güey. Pero yo hago esto, ¿eh? Probando, 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 probando. Probando, probando, probando. Ve. Soy el p*** electro man. Muéranse, hijos de p***. ¡Ah! Lo voy a matar a todos. Acérquense a sus perros. Se van a morir. Oye, no, no es cierto. Los perros no se mueren por eso. Pero, este... Si se escucha, si se escucha, ¿no? Ok, yo sé, yo sé que es un ruido muy clero. Por eso mismo andaba viendo cómo solucionarlo. Pero bueno, definitivamente vamos a tener que regresar a estos. Porque no se puede vivir así de que, gente, ¿cómo están? Ahora, el arquitecto Daniel está viendo esto. Hay un tema. Pusieron el techo. ¿Qué cosa tan más increíble el techo? Déjame ver si te lo puedo mostrar. Bien, este es el techo, güey. Literalmente es el logo del canal. Este es el techo. Ok, y pusieron el p*** techo. Y luego nos dimos cuenta porque le pusieron un conector, ¿cómo se llama? Inteligente. Pusieron el p*** techo. Y luego le digo, oye, Arqui. ¿Y cómo le vamos a hacer para poder sincronizar el conector inteligente con mi celular? Y me dice, p*** madre. Y ya lo habían instalado sobre el p*** techo. Y si está aquí el arquitecto, o sea, el güey lo tiene ligado, pero lo tiene ligado a su celular. Entonces, ¿cuál es el p*** problema? Yo no puedo apagar ni prender el techo. Arqui, apaga el techo. ¿Ve? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Ahí está el arquitecto, güey. Arqui, prende el techo. Güey. Güey. Entonces, en su p*** casa, men. Me dijo, mira, no hay pedo porque yo puedo apagar el pino de mi casa desde esta aplicación. Entonces, yo creo que también te puedo apagar el techo. Oye, güey. Y un plan así todo estresado. Arqui, ¿pero qué pedo? Y me dijeron, no, es que ahorita no te podemos solucionar este pedo, mijo. Hasta la siguiente semana que vengamos. Yo creo que van a venir hasta enero, qué sé yo. Yo no sé cómo le voy a hacer con el p*** techo. El Arqui me dijo, tú me mandas mensaje, güey. Y te lo prendo y te lo apago. Oye, igual y creo que se ve mejor apagado. Arqui. Arqui, déjalo apagado tantito, güey. Espérate, porque trae delay. Trae delay. Trae delay. O debe de estar trabajando, ¿no? Ahí está. Oye, igual y apagado no se ve tan mal, ¿eh? Igual y apagado. Es que a mí me gusta más así. No sé por qué. Así, dejémoslo, Arqui. Sí, dejémoslo. Gracias. Ey, no sé si podamos poner a Nacho Libre en la tele por copyright. Pero podemos poner varias cositas. A ver. Ok, yo estaba poniendo a Naruto una hora. Nacho Libre, una hora. Está Chamoy, versión extendida, 10 horas. No tengo ni la menor idea que sea, pero vamos a dejar esa imagen ahí. Vamos a recorrer un poquito de esto para acá. Al puro pedo. Gente, prepárate porque hoy se viene un directo bien gone. Pero para empezar vamos a estar probando algo y ocupamos esta música. Yo te digo por qué. Volvemos en dos minutos. No me tardo absolutamente nada. Volvemos. Volvemos, volvemos, volvemos. Loco, es que no recuerdo dónde dejé mi chaleco. Gente, estamos preparados porque el día de hoy vamos a hacer algo que no hacíamos desde hace mucho. Y a mí me encantaba porque soy un niño curioso. Encontré mi sombrerito. Espérame, espérame, espérame. Encontré mi sombrerito. Encontré mi sombrerito de Simiplaneta. Ah, casa está el más increíble. Mi sombrero de Simiplaneta, perro. Gente, hoy tenemos un directo especial porque hace mucho que no hacíamos esto. Pero, gente, prepárense porque hoy estamos vestidos de lo que viene siendo un militar. Un militar encubierto. Y hoy vamos a estar probando comida peruana. No, vamos a estar probando comida militar. 100% de... No tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde sea. No, no tengo ni idea de dónde sea. La verdad, si te soy honesto. La compré por eBay. La compré por eBay. Eh, pero al menos los números son los normales. Eh, no tengo ni idea de cómo me voy a comer esto. Ok, tenemos dos posibles fechas. Una, puede que sea la fecha de caducidad. Puede que se haya echado a perder o en el año 2022. O puede que se haya echado a perder o que se vaya a echar a perder, perdón, en el 2024. Si alguien sabe ruso, por favor, díganos. Para empezar, ¿es ruso o es ucrania? ¿Es rusa? Señoras y señores, hoy vamos a estar probando comida militar rusa. Pues esperemos que caduque en el 2024. Porque si no me va a dar diarrea increíblemente enorme, más de la que ya da. Me imagino que aquí viene el menú. Tengo demasiado miedo porque no tengo ni puta idea. No sé siquiera si podemos tenerlo. La última vez que comimos comida militar fue la de Estados Unidos y sí me causó diarrea. Yo creo que puede ser una muy buena opción comer literalmente aquí. Este... Porque si no... Ah, ¿sabes qué? Me puedo traer la caja de la televisión sin mesa pero con televisión. ¿Eh? Y esto puede funcionar como mesa. Puede funcionar como mesa, sin duda alguna, ¿eh? Ok. Comida 100% peruana militar y el Dr. Simi militar. Ok, esto se puede ir a la... de cualquier momento, ¿eh? Esto se puede ir. Ok, vamos a irla abriendo. Y estas son mis primeras impresiones porque nunca la había abierto. ¡Ah! ¡Huele a mierda, men! Te lo juro que apesta a mierda. No, mames. Como que algo se les chorrió, güey. ¡Ah! 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 ¡Está mojada! Como que algo se les chorrió. No me hagas esto, güey. Como húmeda, ¿sabes? Nah, entonces no es comida militar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tocando algo! ¡Ah! ¡Perro asca! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto que estoy agarrando con mis manos? ¡Ah! No sé qué es ese... Creo que este es el culpable, ¿eh? Creo que este es el culpable. Este ni de pedo es militar, güey. Se lo pasamos por los... ¡Ah! ¡Me cayó en la boca! ¡Ah! ¡Miletes! ¡Miletes tienen un pedazo de militares! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Me está dando todo el p***ador! ¡Amá! ¡Ayúdeme! Voy a tirar esto, gente. No puede ser. Voy a tirar esto. No hay nada rescatable. Apesta... Apesta a mierda. Este cuarto, güey. Me tuve que lavar las manos en la basura, güey. Pero no te preocupes, porque soy un hombre que resuelve. Y tal vez no estamos comiendo... Sabía que podía pasar algo mal. ¿Cuánto le costó? Como 30... 30 euros, güey. 30 euros, creo que vienen siendo como 600 pesos más el envío. Como 900 bolas, güey. Esta madre, güey. Pero de... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Le damos soluciones. He traído la opción número 2. ¡He traído! ¡Comida! ¡Militar! ¡Española! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Viva Jordi, el niño polla! Ok, mi gente. Ok, mi gente. Comida militar. Española. España. Castellano. Onda vital. Fuerzas armadas. Ración individual de combate. Y aparece todo esto, ¿no? Esta sí que se ve impenetable. Eso, impene. Impene. Esta sí se ve como que no le pasa nada. Así que, pues bueno, vamos a probarla. ¡Olé! 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 Sacamos la mesa portátil. Ok. Hagan changuitos para que no venga abierta. Paso número uno. Oler. Por un momento me dio el olor a mi... Te lo juro por Dios. Por un momento me dio el olor a mi... Pero creo que mi nariz ya está impregnada. La comida militar. Nos viene así como un bloque de metafetamina. Algún bloque de algo. Un bloque de café. ¡Olé, tío! ¡Olé, olé, olé! Ok, ok, ok. Revisemos esto. Viene en inglés y en francés. Yo creo que... No sé por qué. Esta ración fue reacondicionada minuciosamente por los servicios de intendencia cuando se entregó al fabricante. Ok. Y aquí dice lo que viene dentro. Nos daremos cuenta de si es real, si viene en español castellano. Busquemos algún vosotros. No dice Tomat. ¿Os recomendamos? No, no dice nada de eso. ¿Probaca de intuición ocular? Ni idea, güey. Bueno, no importa. Güey, sigue ese... El olor a mi... La rusa, güey. Por el amor de Dios. Ok. Por lo que creo, esto puede explotar. Así que hay que tratarlo con cuidado porque tiene... ¿Cómo se llama? Hay que tratarlo con cuidado porque tiene combustible. Lo único que se me antoja es el chicle, pero vamos a ver qué es lo que hay. Esta es la sopa de verduras. Viene la bandera de España y dice sopa de verduras. No creo que aquí venga una sopa de verduras, güey. Esto es crema dental que nos puede servir, pero de momento no la necesitamos. Polvo isotónico de fatigante con vitamina C. Un Gatorade, ¿no? Polvo isotónico con más vitamina D. Digo, vitamina C. Polvo isotónico. Ok. Como para hacerte unos 3 Powerade. Aproximadamente 3, 4. Tiene un chico de Powerade, ¿eh? Desinfectante para manos. Ok. Este es gel. Gel antibacterial. Esto creo que es como para quitar la humedad. Ok. No podemos jugar con jabón. Digo, con fuego, perdón. No podemos jugar con fuego. Lo voy a encender. Pero es que esto puede salir muy mal. Puede que se queme esta cingadera. Hay que tener cuidado. Porque nuestra mesa portátil se puede ir a la vez en cualquier momento. Entonces, vamos a dejar esto por un lado. Al menos de que haya la compañía de algún adulto. Todo bien. Esto es como para hacer nuestro hornito. Tiletes de caballa en escabeche. En Eddie escabeche. Carne vacuno en salsa. Creo que es carne de res en salsa. Pastillitas para poder hacer una fogata, güey. Ok. No sé si lo mejor es hacer la fogata aquí. Pero me da miedo que se vaya a incendiar toda esta casita, güey. Según estas instrucciones, al chile no sé, pero según como que haces una casita y con estas pastillitas las pones aquí debajo. Y esto te va a calentar la latita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter esta lata de aluminio en mi microondas para poder calentar esto. Yo creo que sería lo mejor. O sea, podríamos hacerlo en el piso, pero siento que se nos va a ir a la mierda todo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que vamos a ahorrarnos este paso de hacerlo de la mano. O sea, podríamos hacerlo peligroso, pero tenemos un pino y hay muchas cosas flamables por acá. Con que no se caiga. Es que no sabemos qué tan flamable sea esto, ¿eh? Ah, esto es combustible, güey. Esto puede salir o muy bien o muy mal. Así que mejor vámonos a otro lugar en el espacio-tiempo. Calentaremos nuestras cosas y regresamos al estudio. Permíteme tantito. Me voy a marcar desde otra cuenta de Discord para que puedan ver todo este desmadre. Permíteme nada más. Espérame, espérame. No seas p... Cobaldo. Bueno, ustedes son los p... monos, por el amor de Dios, güey. Los metemos en el micro. Dos minutos. Salen las p... latas ya calientes. ¿Para qué la jugamos al más... Eso es lo que a mí me da tristeza y sentimiento de ustedes, güey. La neta, güey. Pero mira, yo no les voy a andar diciendo absolutamente nada. Es broma, gente. Sé que no se mete el aluminio al microondas. Yo sé que no se mete... Yo sé. Yo sé, mi gente. Listo. Yo sé que no me escuchan. Me mutié. Gente, estamos desde acá. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Permíteme. Ok. Eh, pero no saquen fotos de mí. Volvemos al estudio. Permíteme tantito. Primero lo primero. Vamos a ir directamente a calentar estas cositas que tenemos por acá. Vamos a calentar esto, esto, esto. ¿Dónde está el combustible? ¿Y el combustible? ¿Y el combustible, mono? Aquí está, aquí está el combustible. Esto tenemos que cuidarlo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos inmolarnos en cualquier momento. Si esto tiene contacto con... ¿Y los cerillos? Hay que tener cuidado porque estas cosas son peligrosas. Hay que sacarlas del setup porque tardamos mucho para tener uno y no podemos quitarlo luego, luego. Agarro los cerillos y nos llevamos estas latas que vamos a calentarlas y regresamos al estudio. ¿Ok? Ahora sí, Joaquín. Vámonos. Ábreme la puerta. Ok. Tenemos que tirar estos cerillos porque podemos inmolarnos en cualquier momento. Y vamos a calentar. Huele a madre rusa, güey. Es que aquí la tenemos tirada. Mira. Ahí está tirada y apesta a mi... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que tirar la basura, güey, pero la tiro después. Ok. No tenemos agua. Vamos a tener que tirar esto por allá. Voy a... Voy a ver que todo esté bien con la música. ¡Un mono nunca deja a otro mono solo! Ok. Tenemos que empezar a calentar las cosas. Tenemos... ¡Cállate! Filetes. ¿Sí lees lo que dice? Filetes de caballa en escabeche. O sea, como de caballo, ¿no? ¡Vete a la mierda! No pames que comen caballo. Oye, ¿y esto qué es? Esto es... Patea la pimienta. No sé si esto se caliente. Ponme si se puede calentar o no. Esto es mitades de pera en almíbar. Esto lo dejamos por acá. Y esto es... Carne de vacuno en salsa. Ok. Perfecto. Vamos a calentar esto. Hay polvo porque en la casa siempre hay polvo. Por las construcciones. Ok. Imaginemos que esto es la guerra. Tenemos una parrilla eléctrica. La encendemos. Número 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con los filetes de caballa, yo creo. Filetes de caballa en escabeche. Demonios. Esto es difícil de hacerlo. ¡Ah! ¡A mi mano! ¡No! ¡Te le salió líquido, güey! ¡Mi mano tiene líquido! ¡Oh! ¡Pesta mierda! Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. No sé qué hacer. Ok, ok, ok. ¿Tiene fecha de caucidad? Chécate la fecha de caucidad. Octubre 2024. Toda de velas. Esto es atún, ¿no? ¡Ah! Ellos le dicen caballa al atún con una pestada mierda. Ok. Va, 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 va. Tranquilos, tranquilos. Esto no lo podemos comer así porque es atún en agua, simplemente. Esta es carne de vaca en salsa. Esta sí la vamos a guisar. Esto es moho. Gente, no me quiero comer esto. Se ve de la ver. Se ve de la ver. No me lo quiero comer. Huele a perro, güey. Huele a comida para perro. A lo mejor sabe mejor. Ok, no pasa nada. Y por último tenemos esto que es paté de pimienta. Que creo que esto se puede comer así como si nada. No, se está explotando el paté. Pero siento que voy a morir intoxicado o algo así, gente. No puedo con esto. Uy, se ve de la mierda. Esto se ve de la mierda. Lo voy a tirar, pero ya nos quedamos con suficiente porción. No comas eso por tu bien, me dice mi mamá. ¿Por el bien de quién? ¿Por el bien de quién? Estás demasiado lejos, Mónica. No creo que puedas llegar acá. Mamá, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Mire, se ve increíble. Ya va agarrando color. Término medio. Tenemos acá el paté y el atún de dudosa procedencia. Increíble, ¿no? Oye, volvamos al estudio. Volvamos al estudio. Vamos, vamos. Ok. Mi madre ya no quiso. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué tiene que decir. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Puedo comer esa comida militar? Está horrible. ¿Te vas a enfermar, güey? O sea, es en serio, hijo. No te comas eso. Es comida militar. Ay, Osvaldo, qué bárbaro. Mamá, se ve que está buena. Bueno, ¿quién te va a cuidar? Usted. No, señor. Yo no te voy a ir a cuidar si te da diarrea, ¿eh? Que es lo más seguro. Tú sabes. Es bájula. Pero es lo que comen los militares, mamá. ¿Y tú eres militar o qué? Sí. No, de veras, es en serio. Bueno, tú sabes lo que haces. Ok, madre. Bye, bye. Vale. Te amo, madre. Yo igual, mami. Bye. Gente, si les estoy honesto, me dolió la cabeza con el... ¿Cómo se llama? Con el putador de lo ruso, güey. La verdad es que tiene un aspecto muy... Pero no se ve como la comida militar de Estados Unidos. No se ve. El contenido es primero. Sí, yo sé. Pero la verdad, gente, sí se ve muy, pero muy... Sí se ve muy de la mierda, si te soy honesto. Justo me dijo algo mi mamá y ya ahí sentí bien... Me dice, vas a arruinar el fin de año. Así me pone. Qué tristeza. Que dice, todo se fue a la mierda en cuestión de minutos, papá. Yo sé, güey. Qué gana, güey. La neta, qué tristeza. Te lo juro, por eso es que yo tenía unas pin*** ganas inmensas. Pero no, la neta, la carne se ve que me voy a intoxicar. Cien por c... O bueno, los puntos blancos pudo haber sido grasita, güey. No, pero es que te lo juro, por Dios. Si tiene toda la pin***... Apesta a mierda, güey. El chicle de perdido, mi niño. Es cierto. Sí lo probamos. A ver. Es bueno el chicle, güey. Están desviando el tema, man en porno. Ojalá se muera esa... ¿Me va a tragar el chicle? No, no voy a hacer la de malas. Ten a paz, cuídamelo.